¡Ay, cómo sufro al recordar! Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de tu amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Conmigo mi felicidad ¡Cómo quisiera verte ahora! Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo En tu recuerdo me sostengo Decir que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra en mi Dios ¡Ay, cómo sufro al recordar! Hoy me arrepiento de verdad Después de que hice tanto mal Pero si me has de perdonar Tengo esperanzas de volver Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú me aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré De lo juro mi bien ¡Cómo quisiera verte ahora! Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra en mi Dios ¡Ay, cómo sufro al recordar! Ni creeran contigo Ni creeran contigo Si tú me aceptas otra vez No me alegro Pero si te necesito Estou en tu recuerdo